Balaceras, incendios y bloqueos carreteros se desataron en al menos 11 municipios del estado tras la detención de presuntos integrantes del cártel del Pacífico. Delincuentes despojaron a conductores de sus vehículos y viajeros quedaron varados en las vías de comunicación. El saldo preliminar de la jornada violenta que se extendió desde la noche del domingo hasta las primeras horas de lunes es de seis detenidos, tres muertos, armamento y vehículos asegurados, así como múltiples daños y afectaciones en las vías federales 45, 49, 23 y 54. En un primer informe, las autoridades anunciaron la detención de seis hombres, probables generadores de violencia, todos oriundos de otras entidades de la República y presuntamente integrantes del mismo grupo del crimen organizado. Además, se dio cuenta del aseguramiento de cuatro vehículos, siete armas largas, seis cargadores, 120 cartuchos útiles, dos chalecos balísticos, una cubeta con estrellas ponchallantas, un uniforme y un par de botas tácticas. Las alarmas se encendieron poco después de las 19 horas. En Panfilonatera, delincuentes bajaron violentamente a conductores de sus vehículos. Atravesaron los automotores en ambos sentidos de la carretera federal 49 y les prendieron fuego. Casi en simultáneo, ocurrió lo mismo en Trancoso a la altura de la Puerta de Fierro, a las 20.12 horas. La vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz afirmó que estos hechos de violencia se trataba de una forma de reacción del cártel del Pacífico que intenta frenar el actuar de las fuerzas de seguridad. Informativo NTR.